¿Qué es la revolución que se generó en la inmunología? Uno de los desarrollos más importantes en el campo en el cual trabajo en inmunología, sin duda para mí es la revolución que se generó alrededor de estimular la respuesta frente a tumores, la respuesta inmunológica. Todos sabemos que tenemos un sistema de defensas que nos va a defender frente a microbios, virus, parásitos, hongos, pero también para tumores. Y sin embargo los tumores crecen, invaden nuevos órganos, hacen metástasis, más allá de que se genere una respuesta inmunológica específica que reconoce esas células tumorales. ¿Qué se descubrió en los últimos años? Básicamente, y esto se hizo en la Argentina y se hizo también en el resto del mundo, se descubrieron mecanismos a través de los cuales los tumores escapan la respuesta inmunológica. El gran desafío es ver cómo se pueden bloquear. Se generaron anticuerpos monoclonales que bloquean estos mecanismos que utilizan los tumores para poder evadir la respuesta inmune, para poder escaparse y hacer metástasis. Y se creyó que en principio era un desarrollo teórico, pero a la conclusión a la cual se llegó es que en pacientes que tenían uno o dos meses de sobrevida en una gran cantidad de tumores, ahora se los pudo alargar. Estos pacientes están tres años, ya con una muy buena calidad de vida, gracias a anticuerpos monoclonales que bloquean estos mecanismos de escape. O sea que potenciar la respuesta inmunológica frente a tumores es esencial, es crucial para poder sumar al armamento de herramientas y de drogas que tenemos para los pacientes con cáncer. ¿Cuál es el desafío futuro? Combinar estos mecanismos con otros mecanismos existentes a los fines de hacer que el cáncer sea, o la mayor cantidad de tumores, sea una enfermedad crónica y no que sea una enfermedad terminal.